Las empresas de transporte del departamento de Arauca se encuentran inconformes porque la empresa petrolera de Telpico no los ha tenido en cuenta para la exploración petrolera que realizarán en la capital araucana. Nosotros estamos aquí, algunos representantes de transporte como ASO Trascarga, Trasbil y Cotrascarga, pues con el ánimo de que Telpico, la empresa petrolera que va a venir a explorar aquí ya en los 42 en la parte de Clarinetero, nos escuche, ya que nosotros somos empresas del municipio y no nos hemos tenido en cuenta. Tenemos entendido que ya han hecho varias reuniones y no nos han convocado, entonces por tal motivo venimos a presentarnos y pues obviamente a solicitar la participación directa de los trabajos que se vayan a desarrollar aquí en el municipio de Arauca. Según Berenice Tapias, representante de una de las empresas de transporte de Arauca, en las horas de la mañana la empresa Telpico se reunió en privado en la capital araucana. Yo llegué sobre las 9 de la mañana por información de terceros, información informal, de que había una reunión aquí en el hotel, esto, mire pues algunos funcionarios de Telpico Oriente, no sé que otras empresas están en esta reunión, pero sí tengo conocimiento de que hay una reunión privada porque no dejaron ingresar a ninguno de que no estuviera en la lista, entonces no sé cuál es la lista, pero sé que no hemos sido convocados ni nos han llamado para ninguna participación o para presentarnos, por lo menos que somos aquí de la región y que llevamos muchos años en nuestro municipio desarrollando nuestras actividades. Las empresas de transporte en el departamento de Arauca se sienten discriminadas por parte de esta empresa petrolera Telpico. Nos sentimos discriminados, nos sentimos desprotegidos, aislados, porque ni políticamente ni por la parte privada nos han escuchado, estamos a la espera de que los funcionarios que se encuentran aquí de Telpico nos escuchen y nos den la oportunidad de presentarnos y ofrecer nuestros servicios. Todas las empresas de transporte del departamento de Arauca cuentan con toda la documentación al día para poder contratar con ellos. Con todos, somos formalmente legalizados, cumplimos con toda la parte de legalidad de Cámara de Comercio, IDIAN, Industria y Comercio, con el Ministerio de Transporte, con todo, con el de Minas, estamos legalmente constituidos las empresas que nos encontramos en este momento en el recinto a espera de que Telpico nos escuche. Solo las empresas de transporte quieren que tengan en cuenta con la exploración petrolera que se va a realizar en la vereda Clarinetero y que no lleguen empresas de transporte de otras regiones del país. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!